Parte de ese megaproyecto anunciado por el gobierno de Nicaragua son las mejoras de 9.5 kilómetros en la avenida Juan Pablo II, siendo una de las vías más transitadas en la capital. Sería bueno, porque la fluidez del tráfico regularía, se evitarían menos accidentes, menos tranques, la gente llegaría a temprano su trabajo y se evitaría tanta multa. ¿Qué necesitaría más la capital para mejorar la circulación vial? Más pasos de niveles. Bueno, sería bueno, porque con este tráfico creciente, ¿verdad?, ayudaría a descongestionarla, ¿verdad? Ya que los semáforos no funcionaron, los mismos policías están dando vía, ¿verdad?, porque de inteligente no tienen nada. Pero sí, ampliando la vía o creando estos pasos a desniveles, como el de Rubenia, han mejorado el tráfico. Yo pienso que estaría bueno hacer eso. Está buena la idea, porque últimamente está creciendo la cantidad de vehículos en Managua. El megaproyecto incluye cinco pasos a desniveles, andenes, vías y áreas verdes. Pero otros conductores sugieren que los proyectos viales se realicen en los lugares más concurridos. La carretera norte, también otra, otra carretera que tiene que ser amplia. Hay unos bolívares allí que están ocupando mucho espacio y deberían de quitarlos para ampliar, para que hayan más carriles. Los drenajes en invierno. En este carrito chiquito yo me tengo que aislar para poder salir después de un aguacero. ¿Vendría a mejorar la circulación de los vehículos? El ex concejal de Managua, Walter Espinosa, señala que estos proyectos no tendrán gran impacto. Lo que se necesita son proyectos que ayuden a descongestionar la capital. Hablar de una pista, Juan Pablo II, que ya existe, y si están pretendiendo a la amplitud de ella y hacer unos pasos a desniveles, podría ser que vaya a ayudar un poco si es que se supone y se cree que es para descongestionar el tráfico. Podría ayudar un poco, pero sigo repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No es la solución verdadera para lograr el descongestionamiento de la capital, en lo que se refiere al tráfico. Porque aquí ya tenemos que buscar inversiones grandes, apoyo de ayudas económicas de otros países hermanos. Según las autoridades nacionales, este megaproyecto de mejoras vial en la capital se construirá en un periodo de tres años, superando la inversión de 260 millones de dólares. Con imágenes de Salvador García, Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.